Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact. Estamos en el condado Nostoy, en Petricor, y vamos a conseguir un prototipo de mandoble de las regiones centrales. ¿Dónde podemos conseguir esto? Esto solo se consigue una vez en el castillo apagado, utilizando este teletransporte. Pero antes debéis cumplir una serie de requisitos y, por ejemplo, tener la zona desbloqueada es uno de ellos y se consigue con la saga de misiones de cánticos armónicos. Y una vez tenemos la zona desbloqueada, también hicimos un buzle de las ocho estanterías que encontramos en toda esta zona. Tendréis los links en la descripción en caso de que no lo hayáis hecho y, bien, vamos a utilizar este teletransporte que se encuentra en el medio. Giraremos hacia la izquierda en este camino de aquí. Ya lo hemos hecho varias veces y, sobre todo, en el buzle de las ocho estanterías. De hecho, podréis haber recogido ese mandoble. Os dije que era para un vídeo aparte, pero... Era libre recogerlo. Hay dos cofres en esta sala. Bueno, para el que no haya visto el vídeo de... Las estanterías, aquí hay un libro volando que, si tú le das a la letra T, utilizas tu poder y luego le das a la letra E, este libro se queda parado y lo puedes recoger. Aquí te dará la opción de devolver el libro y, una vez devuelto el libro, utilizas la letra T. Y fijaros que hay algún comentario que tenía dudas porque jugaba en Play. Abajo, a la derecha, tenemos la habilidad definitiva, la E, y nos sale un nuevo símbolo. Este nuevo símbolo nosotros le damos una vez, da igual la plataforma que sea, y nuestra habilidad especial se cambia a este nuevo poder. Entonces, este nuevo poder, con la letra que tengamos, el que está iluminado, en mi caso es la letra E, mantenemos pulsado. ¿Veis? Así de sencillo. Si yo dejo de mantener pulsado, estos libros vuelven a su sitio. Estoy dejando de mantener pulsado. Así de sencillo es. Mantengo pulsado, entro, dejo de pulsar y estos libros vuelven a su sitio. Entonces, aquí habría un cofre que ya recogimos en el vídeo del puzzle, y aquí tenemos enemigos que podéis derrotar. Yo los voy a derrotar para estar tranquilo en esta zona. Perfecto. Entonces, estamos en este punto de aquí, hemos hecho este camino. Y bien, aquí tenemos una pequeña sala que sale en el mapa, y tenemos el mandoble. Lo podéis recoger o guardarlo como recuerdo. Yo, pues lo voy a recoger total, no creo que vaya a volver por aquí. Y nos da el prototipo, ahí lo veis, de mandoble. Y ya tengo uno más. Ya cuando me haga falta, pues seguro que es bienvenido. Nada, un vídeo muy rápido de cómo conseguir este mandoble en la zona del condado. No estoy de Fontaine, así que nada. Si os ha servido, dejad vuestro me gusta, vuestro comentario, compartid el vídeo, suscribiros. Y esto es todo por hoy. Por si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias.